Al mediodía del martes 11 de agosto, en una elevación cercana a la comunidad de Cauquil, fue encontrado el cuerpo sin vida de un ciudadano de 40 años de edad que fue reportado como desaparecido el sábado 8 de agosto por sus familiares. Jaime salió el viernes por la noche desde su domicilio localizado en la comunidad de Bastión, perteneciente a la parroquia San Gerardo del Cantón Girón, y desde entonces no se lo volvió a ver. Al día siguiente, al no ser localizado empezó la preocupación de sus allegados. Según relato de su hermano, el extinto habría mencionado a su madre las intenciones de quitarse la vida. Padecía problemas con el alcohol y en las últimas semanas se mostraba deprimido y se perdía. A veces tenía sentido y a veces no. Veía cosas diferentes y en los últimos días dijo que no volvería a tomar, mencionó el allegado. Familiares y amigos con apoyo de personal de la Estación 2 del Cuerpo de Bomberos de Girón con sede en San Gerardo iniciaron la búsqueda por varios sectores de la comunidad y avanzaron incluso hacia Cauquil. Pero no se obtuvo noticias hasta el mediodía del martes 11 de agosto en que el cuerpo sin vida de la persona que andaban buscando fue visto colgado de un árbol a pocos centímetros del suelo. El cuello estaba trabado de una rama en forma de ye. De inmediato se dio reporte a las autoridades correspondientes. Elementos policiales resguardaban el área mientras esperaba al personal de la Dinased para realizar el levantamiento del cadáver, el mismo que se cumplió cerca de las 18 horas. El vehículo de medicina legal tardó en asistir al punto puesto que en ese mismo momento realizaron labores de levantamiento del cadáver de una joven de 19 años de edad en San Fernando que fue reportada como desaparecida el 24 de julio. De esta manera, dos cuerpos sin vida fueron encontrados luego de haber sido reportados como desaparecidos. Ellos fueron trasladados hacia la ciudad de Cuenca para hacer practicados la necropsia de ley y así indagar sobre los motivos de sus decesos.